Cumpleaños feliz Este domingo 23 de abril Ludoteca Coque Centro de Ocio y Animación cumple un año y te invita a celebrarlo con ellos Desde las 4 y media de la tarde podrás degustar pinchos, participar en sorteos, juegos, música y muchas más sorpresas No te lo pierdas Ludoteca Coque Centro de Ocio y Animación Calle Nicolás de Brujas 17, Ponferrada Este domingo 23 celebra su primer año con todos